¿Qué recompensa por este atentado aquí en Granada Neto? Aquí no hubo un atentado contra una instalación militar ni contra el ejército, es una instalación contra los colombianos y por eso aquí los responsables son las disidencias de las FARC. Ellos atentaron contra Colombia, atentaron contra nuestros soldados. Aquí en el Consejo de Seguridad se ha establecido que son las disidencias de las FARC, por eso ofrece una recompensa de hasta 3 mil millones de pesos por Gentil Duarte y especialmente una recompensa de hasta mil millones de pesos por alias Calarca, presuntos responsables de esta estructura criminal de las disidencias de las FARC que opera aquí en el Metro. ¿También hay una recompensa exclusiva para saber, digamos, los que atentaron contra la Fuerza Pública? Hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien dé información por ese hecho que cegó la vida del soldado Rojas, que dejó heridos a seis de nuestros soldados, a un cabo que está hoy con pronóstico reservado y por supuesto a un civil. Aquí murió el soldado Rojas en cumplimiento del deber, buscando proteger precisamente la instalación militar cuando activaron el artefacto explosivo. Por supuesto, aquí los colombianos tienen que saber que debemos rodear a nuestros soldados y policías. Ellos cometen este acto terrorista con el fin de amedrentar, de generar desestabilización, de influir en las elecciones y la sociedad entera lo que debe hacer es rodear a los soldados y policías, garantizar el apoyo a ellos, que nuestra Fuerza Pública va a seguir trabajando y actuando con contundencia en todos los rincones del META para garantizar la seguridad y también actuando en todos los rincones del META para capturar y someter la justicia a los responsables. Ministro, ¿ya hay un itinerario del camino que siguió este motocarguero para llegar hasta el batallón 21 Vargas? Todo eso está siendo en este momento materia de investigación y como lo ha dicho el general Vargas, va por muy bien camino la investigación. Esperemos que en el resultado de las autoridades judiciales correspondientes sobre el motocarguero. Ministro, ¿qué tiene que ver el motocarguero? ¿Era parte de los que hacían la maldad? ¿Fue en gancho ciego? ¿Qué le pasó a él? Está siendo parte del proceso de investigación. Lo que está claro es que aquí normalmente él venía aquí a la instalación militar, pero por supuesto será materia de investigación la que esclarezca ese hecho, que va por muy buen camino, como lo señala. Pero aquí lo importante es que hubo un atentado terrorista que cegó la vida de un soldado y en virtud de la ley de seguridad ciudadana, ese responsable pagará hasta por lo menos 58 millones, 58 años de cárcel por ese atentado. La última, Ministro, porque se va ya, lo sabemos, en Luxemburgo el presidente Dujo dice que se está haciendo una escalada, el ELN, las FARC y que habrían actores políticos, inclusive intereses políticos, detrás de estos atentados. ¿Cuál es su opinión? Esta serie de atentados que se han presentado en los últimos meses se origina en tres acciones. En el caso del ELN en el norte del país, porque les quitamos una válvula que les daba 250 mil millones de pesos de recursos ilegales en el norte de Santander, tres megalaboratorios, y les hemos neutralizado a alias Fabián y alias Uriel. Y reaccionan de esa forma con el fin de afectar a nuestra fuerza pública. Y aquí, en el caso del suroccidente, es una reacción, una retaliación a la captura y a la neutralización de alias Jonier, el máximo cabecilla en el suroccidente del país. La segunda razón por la cual están haciéndolo es porque buscan precisamente en este tiempo generar atentados terroristas para dividir a los colombianos, para generar temor, para amedrentar, para que nos separemos unos a otros, acusándonos de quién es el responsable cuando los responsables son ellos, para buscar desestabilizar con propósitos políticos de que se abran falsas negociaciones de paz. Y lo tercero, por supuesto, aquí lo que está claro es que nuestra fuerza pública está siendo objeto de ataques, pero la verdad es que la fuerza pública está más robusta, decía que nunca, actúa con contundencia, está haciendo las neutralizaciones, está haciendo las capturas, está desmantelando organizaciones como las disidencias de la FARC, y no hay rincón del país en donde no llegaremos para lograr capturar y judicializar a los responsables de los atentados terroristas. Lo hicimos en el pasado y lo seguiremos haciendo para liberar y tranquilizar al MET. Muchas gracias.